Hola, ¿qué tal? No va a meta amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el alemán de Ferrari, Sebastián Fetel. Bueno, como ustedes saben, como dice el título de esta noticia, Sebastián Fetel, mi plan sigue siendo convertirme en campeón del mundo con Ferrari. El alemán, piloto estrella del equipo italiano, se muestra motivado tras lo que él consideró el buen hacer del equipo durante la temporada pasada, aunque pese a que la temporada pasada estuvieron más o menos los resultados del conjunto italiano de Maranello. Y bueno, pero aquí hay, según lo que dice aquí, recientemente hubieron rumores de que a Fetel para la temporada 1018, es decir, la que sigue, lo situaban en el equipo Mercedes y... Pero, obviamente, el contrato de Fetel con la escudería va a finalizar esta temporada y está a punto de cerrar lo que sería su primera etapa con la famosa escudería italiana de Maranello, una etapa en la que posiblemente no ha logrado el resultado esperado, pero, sin embargo, el alemán lo tiene claro y solamente se plantea continuar adelante con Ferrari. Y bueno, aquí hay un comentario que quiero destacar, dice, todavía tengo una gran pasión en mi plan de convertirme en campeón del mundo con Ferrari, creo en él. Ese es un comentario hecho por parte del alemán, y bueno, y también se refirió a la nueva normativa, como por ejemplo, a través de este dicho, tenemos un año con una nueva normativa, con una aerodinámica nueva y unos neumáticos más anchos, lo que se traduce en mayor paso por curva y tiempos por vuelta más bajos. Creo que después de tres o cuatro carreras vamos a tener una imagen clara, perdón, de dónde está cada coche y cada piloto. Así lo completó el germano de Ferrari al ser preguntado para la temporada que viene, la cual va a comenzar a fines del mes que viene, en marzo. Y bueno, espero que Fetel tenga buenos resultados, mejores que los de la temporada pasada, en esta temporada con Ferrari, así que les deseo mucha suerte y espero que este año sí vuelva a ser campeón. Y con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TFCO, yo TF1, adiós, camifuera, chao.